Navarrete recordó su triunfo junto a su hijita, que ahora ella es la reina, pero de su corazón. Recordemos que la Tapatía fue la segunda mexicana en ganar este título. La primera fue Lupita Jones, antes de nuestra querida Andrea Mesa. O sea que estamos hablando que tenemos aquí con nosotros solamente a la tercera mujer que ha sido Miss Universo de México. Nada más. Nada más y nada menos. Las mujeres mexicanas son hermosísimas. Yo qué les puedo decir muchachos, tienen toda la razón.